Con el alto auspicio de Lipi Gas, puro calor, supermercado Lerradura, precios bajos siempre, presentamos Hora de Noticias. Bienvenidos a Hora de Noticias, estamos ya en el aire a esta hora para revisar las informaciones más importantes que prepara todos los días nuestro Departamento de Prensa. Conversamos con Carmen Gloria Aravena, directora regional del Cercotec que estaba de visita en nuestra ciudad de Angol. Señaló que se realizó el lanzamiento del primer curso Emprendimiento Digital. Son 400 cursos que se van a dictar en la región y son 3.600 los cupos de capacitación. Más antecedentes, la voz de la propia directora regional de Cercotec. Estamos hoy día inaugurando el primer curso de emprendimiento digital de alrededor de más de 400 cursos que vamos a hacer en la región. Son 3.600 cupos de capacitación en todo lo que es comercio por internet. O sea, compra y venta a través de este medio que hoy día lo veíamos recién, representa un 30% ya del mercado en el país. Hoy día más del 60% de la población chilena tiene internet. Y hoy día no estar en internet, no tener página web, no tener blog, no tener sistemas de venta por internet, significa que tenemos el negocio cerrado un par de días de la semana. Por lo tanto, la micro y pequeña empresa son las que están más alejadas de esto. Y lo que queremos con este programa es efectivamente como gobierno mejorar competitividad, ampliar el número de ventas y por tanto también que la gente gane más, que es lo que más nos interesa. Ahora, este es un programa Plan Araucanía, transferencias del GORE por más de 500 millones de pesos. El programa está hecho para las personas que trabajan, personas emprendedoras y formales. Después de las 6 de la tarde, con una colación que en el fondo viene a cumplir cierto espacio de tiempo que la persona tendría que tener yendo a su casa. Hoy día ya no tiene que preocuparse. Los sábados y después de las 6 son los horarios que hemos definido para que todas las comunas de la región puedan ser beneficiadas con este programa. Y todas las localidades pequeñas también, Pastene, Puerto Domínguez, etcétera, también tienen curso. De tal manera que la invitación está abierta. Estamos esperando los nuevos alumnos de este curso acá en Angol, en las oficinas nuestras en Cercotec o a través de www.cercotec.cl, acercarse al inmenso mundo que implica vender y comprar por Internet. ¿Cuántas personas son las que están por cada uno de los cursos que ustedes están recibiendo? Los cursos, como tú ves, hoy día normalmente son de alrededor de 30 o 40 personas por curso en dos niveles, avanzado y también básico, porque entendemos que hay gente que le cuesta más o que no ha tenido tanto acceso. No vamos a tener dos niveles para que podamos ciertos segmentos a los clientes. Así que la verdad es que están las puertas abiertas, invitarlos a esta buena noticia. Todo es gratis, es muy simple el proceso y son alrededor de 30 horas las que tienen que pasar en capacitación, que no es tanto también para los beneficios que traen. ¿Dónde se van a desarrollar esta capacitación de estos cursos? Estos cursos se están realizando en el liceo, comercial entiendo yo, en horarios, como les digo, desde las 6 de la tarde en adelante y para mayor información dirigirse a las oficinas de Cercotec o a www.cercotec.cl donde están todas las bases del programa. Siguiendo con más informaciones aquí en Hora de Noticias, conversamos con el encargado de la construcción de las canchas sintéticas que se están construyendo en el Estadio Alberto Larraguel Morales, quien señaló que el avance de las obras van en un 70% los materiales para la terminación, ya se encuentran en el lugar donde será instalado más antecedentes en la voz de Cristian San Juan, el encargado de esta importante obra. Ahora llega un 70% de avance, estamos terminando la etapa de obra gruesa para estar próximos a colocar el pasto sintético dentro de dos semanas más y también colocar el sistema de iluminación norteamericano que el proyecto trae. Ahora, usted me decía que estaban construyendo el pasto, ¿cuánto se demora lo que es instalar el pasto sintético? La colocación es relativamente rápida, lo que implica un poco más de tiempo es darle el toque, digamoslo así, de terminación, que es tanto colocar la arena, el caucho y todo eso, necesita un proceso más o menos lento relativamente del orden de la semana. ¿Ustedes ya tienen lo que es toda la implementación, lo que es pasto sintético, lo tienen listo? Bueno, los materiales ya llegaron, así que como le decía, estamos próximos ahora a instalarlo dentro de estas dos semanas y para cumplir con la fecha de entrega que es a principios de junio. ¿Y a camarines también ya está casi todo terminado? Bueno, el equipamiento del proyecto también contempla construcción de camarines, remodelación de camarines y eso lleva a un grado de avance normal dentro de lo programado. Hora de noticias, todos los días un completo informe con los hechos más importantes. El director provincial de la Junaep, Ernesto Rebodilledo Gatica, señaló que la alimentación que se entrega a los establecimientos educacionales es una alimentación muy balanceada. Estas raciones de alimentos se hacen en el mismo establecimiento. Inicialmente, años atrás, tuvimos dificultades cuando incorporamos las verduras a las comidas, ensaladas de diferentes tipos y verduras en los guisos preparados inclusive. Ahora tenemos dificultades porque hemos bajado azúcar y sal, azúcar en la leche y sal en las comidas. Eso más que nada por el gran daño de hipertensión y de salud que hay en los estudiantes desde la educación básica, inclusive desde la prebásica a la enseñanza media. Y para mejorar la calidad de vida de ellos, la Junaep ha tomado la decisión de bajar los consumos de sal, sodio y azúcares en la alimentación escolar. Ahora lo que nosotros hemos instruido y pedido a los establecimientos educacionales es que hagan un esfuerzo en conjunto con los apoderados para que los estudiantes efectivamente hagan consumo de su alimentación. Este año tenemos una alimentación muy sana, balanceada y con mucha variedad de productos, lo que hace que no sea mala. Es una comida, como les digo inicialmente, saludable y absolutamente nutricional y bastante balanceada para las edades de ellos. Y siguiendo con más informaciones, un funcionario de la Escuela María Silvestre Rach de Angol, sector El Cañón, llegó hasta su lugar de trabajo aproximadamente a las 8 de la mañana. Fíjese que a los pocos minutos tres antisociales se les sustrajeron el vehículo marca Toyota Corolla, color celeste, placa patente BH6294. A eso de las 10 de la mañana fue encontrado por parte de carabineros el vehículo en las intersecciones de calle Ruca-Pellán con calle Covadonga. Un robo de vehículo que se había originado acá en el colegio El Cañón. A un principio no se tenían claros los antecedentes de la patente, pero dadas las características del modelo del vehículo, se efectuaron diferentes diligencias investigativas para ubicar al móvil. Y después de haber hecho diferentes patrullajes por todos los sectores, se ubicó el móvil acá en Ruca-Pellán con la calle Covadonga. ¿Es usual que se estén sustrayendo este tipo de vehículos, estas marcas de vehículos? Sí, por el año ya que estos vehículos son fáciles de abrirlos, respecto a que utilizan yaes, no es cierto, que son de mismas yaes de otros vehículos, que las adaptan. Y es el motivo que se hace fácil el lícito que cometen estos sujetos. Nos percatamos que a este vehículo le desconectaron la alarma. ¿Qué medidas, aparte de estas, qué otras medidas se pueden tomar al respecto de esto? Bueno, las medidas que también se pueden tomar con estos vehículos es que las personas adopten un sistema, ya sea un corta corriente, un corta corriente, la traba de volante, y cualquier medida de seguridad que se adopte es buena, para no facilitar tan fácil, ¿no es cierto?, la comisión de este delito que cometen estas personas. Bueno, en el momento de llegar a mi trabajo, me percaté que a los 15 minutos el auto ya no está, donde yo lo había dejado, y por una persona me informa que me habían sustraído el auto, donde lo había dejado yo. Gracias a Dios, Carabineros, logró obtener el auto acá, entre Calle y Colima, con Ruca Villán, donde ellos lo dejaron abandonados. Bueno, de todas maneras, estoy agradecido de Carabineros, porque el trabajo fue, bueno, bien oportuno, porque llegaron rápido y todo. ¿Y este suplente de trabajo, de traslado, de movilización? Claro, porque yo, de acá, mi lugar de trabajo, mi distancia es bastante lejos, entonces, con mi sacrificio y todo, logré comprarme este auto, donde además yo he trasladado a mis hijos hacia el colegio, entonces, para mí, era bien complicado haber perdido el auto, y doy gracias a Dios que el auto lo encontré en buenas condiciones. ¿Ahora le sustrajeron de su auto, sí? Sí, me di cuenta que la radio del auto ya no está en su lugar donde estaba. ¿Algunos sospechosos? ¿Qué le han informado a algunas personas que vieron quién sacó el auto? Sí, hay algunos sospechosos, y, bueno, ahora voy a dejar todo en manos de Carabineros, que digo, ojalá que, para que una vez por todas se termine todo esto, porque acá en Angol ya estamos pasando una tremenda delincuencia, que nadie para nada. Comenzó el proceso de postulación al servicio militar, estas postulaciones se hicieron públicas el 15 de abril recién pasado. El llamado es para hombres y mujeres entre 17 y 24 años de edad. El encargado del cantón de reclutamiento acá en Angol, Juan Silva Morales, está haciendo el llamado. Bueno, efectivamente, como representante y jefe de la oficina de reclutamiento de la ciudad de Angol, se informa oficialmente que este año 2012, específicamente a partir del 15 de abril, se hizo público un sorteo o la inscripción al servicio militar de todos los jóvenes nacidos en el año 1994, que son los que este año cumplen 18 años. Ellos por ley tienen que hacer trámites para el servicio militar, y, bueno, junto con ellos se abrió ya la inscripción al servicio militar en forma voluntaria. La metodología nuestra es de que, junto con la apertura de las inscripciones, pueden acercarse a nuestra oficina, junto con los jóvenes nacidos en el 94, que son los que este año por ley tienen que hacer trámites, jóvenes de entre 17 y 24 años. Y ellos pueden solicitar las modalidades para hacer el servicio militar, tanto en el Ejército, Armada y Fuerza Aérea. El Ejército lo tenemos acá en la comuna, en el Regimiento Úsares, Armada tendrían que presentarse a la ciudad de Taiscahuano, donde está la unidad de la Armada, y las Fuerzas Aéreas tendrían que presentarse en Puerto Montt. Esa es la modalidad para el servicio militar. Las damas también 18, 24 años, y ellas solamente pueden postular al Ejército. La inscripción es totalmente gratuita, el horario de atención nuestro para los voluntarios es de 8 y media a 2 de la tarde, y en forma especial a los jóvenes que quieran inscribirse voluntarios y no puedan en la mañana, pueden venir de lunes a jueves de las 2 hasta las 5 de la tarde. El día viernes se atiende solamente mediodía. Aquellos jóvenes que están viendo ya su futuro, yo sé que hay muchos que están vislumbrando en ingresar a la enseñanza superior. La mayoría quiere estudiar. El servicio militar es una opción válida para muchos jóvenes, para que ellos puedan, uno, completar sus estudios de la enseñanza media, lo que no han hecho. Dos, puedan ellos gozar de los beneficios que entregan las Fuerzas Armadas, que son en general una beca total, gratuita. Ellos se les da alimentación, vestuario, alojamiento, se les capacita todo en forma gratuita. Además de eso, se les entrega una bonificación, un dinero para sus gastos menores, que actualmente acá en la zona asciende a 50 mil pesos. Entonces, dentro de los programas que tiene el gobierno o que se pueden ofrecer dentro de la parrilla de ayuda social, el servicio militar es lejos, el mejor, tiene más beneficios. Es más, los jóvenes que ya estén trabajando y estén efectuando imposiciones, el servicio militar les sigue imponiendo en su libreta para que no se les produzcan lagunas. También se consiguiera aquellos jóvenes que hagan el servicio militar una bonificación de 20 puntos para que puedan luego postular a subsidio habitacional dentro de otros beneficios y garantías. Y está además decir que todo lo que es salud, seguridad, está totalmente garantizado en la institución. Tres conciertos mensuales se presentarán en el Centro Cultural de nuestra ciudad de Angola en distintas categorías como clásicos, populares, jazz y coro. Conciertos que se presentarán de manera gratuita a la comunidad la invitación la realiza el propio encargado del Centro Cultural, Carlos González. Vamos a tener uno, dos o tres conciertos mensuales ya de distintas categorías, solamente clásicos en algunos aspectos, populares en otros, vamos a tener jazz, vamos a tener coro, vamos a tener también algunas actividades con respecto a la música popular, al teatro, y vamos a continuar también con un ciclo de charlas ya en las próximas semanas. Lo que iremos anunciando con antelación, digamos. Pero sí, a contar de la próxima semana vamos a tener un gran pendón en el exterior del Centro Cultural donde van a estar considerados prácticamente todos los conciertos principalmente y eso para que la gente sepa las fechas porque todos los conciertos son en el Centro Cultural a las 20 horas, todos los conciertos. Por lo tanto, la invitación es a concurrir, a mantener, ojalá, la sala llena y esto es totalmente gratis para todo el público. Este es un esfuerzo que hace el municipio en entregar culturas hacia la comunidad y yo creo que es importante de que el público cultural respete y considere este aporte que hace la municipalidad y se lo hace para que tenga un trabajo en forma gratuita con los mejores exponentes de la música clásica y popular de la octava y novena ronda. Con esta información cultural estamos finalizando la presente entrega informativa que hemos preparado para el día de hoy en Hora de Noticias. Siga junto a nosotros disfrutando de nuestra programación las 24 horas del día. Hasta mañana a la misma hora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!